la actualización ya saben nenes el especial de nova tápticas de subyugación especial de coni ahora vamos a ver los del crán jose a ver aquí no me ha parecido el nuevo luz se saben como campaña en retorne de que el mic profesor un inantes muy buena retorne hoy andado y el rey púrpura me sirve por yandao que lo necesito serían las tres samuráis y especial de josé tanén y el soldado llamarada en la tienda se agrega la tienda pm se agrega el oficial de maría se agrega schwarzschmidt se leía la tiendita está la no se llama a la tienda esta gremio y además se agrega es look y es lo cual verde es lo cual básicamente no me notificaron bufos o te lo voy a regresar que ya no tengo alguna especie de bufo ya saben que todos quieren saber menos los bufos con gran y box gran la mamá fabulosa y luego bufos y o bufos aquí abajo es es look corner iron no cacas nantes que bye scotia mauden no mames scotia huevos y el profesor 6 bufos wey videos garantizados para hoy a la música nueva otra corto mi música no sé creo que desde el 3d ahorita tenemos niña casi al final del vídeo a ti nos detrás a qué bonita soy cagadísima estamos aquí señores y se supone que van a regalar al mar se ha dicho a este el que se plantea en una cápsula que se planta vamos a ver rápidamente las nuevas unidades y papá 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 para que nos aparezcan tenemos que hacer que esto de equipo se está en venenoso seguramente veneno o si la que se planta o qué bueno yo lo predije de ser de discos por si no van al discos y toma son marcianitos muy buenos oa se le mueve mucho las tetas Tiene evasión y silencio Con 250.000 de HP Pili, pililla Ah, no mames Le quitaron la parte de arriba Se ve interesante Con evasión y siestón Movimiento oculto Con 700.000 de vida Vamos a ver esta es la que más me interesa Porque esa es como que no es una unidad free to play Vigor, libertad, escorpión Ay, 51 de evasión Penche madre, ay, que pedo Esta es la que quiere ver Ataques especiales Zodiac, o sea, Zodiac básicamente Se ve chida, me gusta la unidad Como se ve Anti-stun, ya sabemos una barrera anti-stun Ya la conocemos todos No tiene nada No tiene ninguna causa de daño No Especial de Connie 250.000 de HP Con evasión Evasión y HP Y... Combates y lo albergen Esto ya lo vamos a hacer rápido Recuerden que esto no es muy tardado Esta va a parecer como esta Ya saben como es exactamente como la barrera Esta culera Ya saben que siempre vamos con la tortuga de piedra Porque es con la mamá si puedo probar los ataques Porque es como la que menos se defiende De todas las unidades Vamos a ponerle algo pequeño de meta de vida No, vamos a ponerle algo muy rápido Después reviso si la NICOR la tengo yo Si esa canción es de M366 3D Para sacarle una NICOR O ya tiene la NICOR Un millón de vida no está mal O sea, probar la unidad Creo que la cagué Si la cagué señores La cagué La cagué Para no cagarme tanto en fallos O sea, ponerle la... No se necesita la unidad Pero me van a matar rápido Y necesito una bolsa Ah, pues pendejo Ya sí No creo que me maten la base Es de nivel 1 Y no tiene nada de vida 92 de AP Una buena, una novedad Rush Tiene silencio Ahora tenemos algo para el deck marciano Para detener Falta de esto Una unidad PF Que ya sé cuáles son Puede ser los tanques Vamos a ver Es barato, son baratas Y las unidades son bastante barateras Quiero ver el daño de... Vamos a ver De Nova Que es la que importa En esta actualización Vamos a ver Oh, un ataque Vamos a ver Vamos a ver qué hace Es lenteja Tiene movimiento muy fluido Me gusta su movimiento muy fluido Vamos a ver 20.000 Oh, 20... Oh, ataca constante No me deja hacer los especiales No me deja Son las patadas de Rugal Vamos a ver Oh, ataque especial ¿Qué pedo? Oh, la madre Vamos a ver ¿Qué hace? Vamos a ver ¿Se empera? Super Saiyan A la verga Modo Super Saiyan A la verga Modo Super Saiyan Modo Super Saiyan Está chida, eh Tiene más de un millón Son las análisis muy buenos Con ella Unos análisis con ella Después Eso me gustó Que tenga más de un millón de daño Bueno, casi el millón Pero tiene unos golpes Ataque infinito Muy, muy bueno Me gusta Me gusta el ataque De ese infinito Está muy, muy chetado Sinceramente Vimos que van a venir Muchos buenos buffos Los vamos a probar Después ya En los análisis Que vendrán seguramente Hoy y mañana Seguramente los haré Vamos a probar Al especial de Connie O sea, tiene un ataque O sea, ¿qué haces? Ey Ah, no Te es No seas maricón Y no se pueden morir Ah, vete Si evade Te lanzo un boloncho Vete Vete Qué vieja Tan Mamá Mames Y que dando defensas Güey Qué mamón No hacen nada No, no hacen nada Solamente son para taponar Si algo le pasa por abajo Se rompen Y si la unidad te evade Te lanza una Especie de boloncho No seas jodido No Sí, güey Cuando evade Lanza una Qué asqueroso Qué asqueroso, güey No, güey Qué jodida, güey Qué jodida Madre, güey Cuando evade Lanza un boloncho Qué mamón Es una defensa Y si Y si te evade Más bolonchos Eso sí Es una mamada De Connie Es una mamada Vamos a ver Sí, es como una bolsa Sinceramente Yo creo que la bolsa es mejor Pero aunque para el decalín Pues está bastante bien Esto Se produce muy lento Eso sí Se produce muy lenteja Vamos a ver Vamos a ver Oh, es rápido Es rápido Es rápido de cojones Ataque 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 especial O Silencio Y con perfum Ah, cuando evade También lo hace Se muere muy rápido Sí, pero Él es usado Ah, hasta que se acerca Alguien Qué huevos A ver No hace mucho daño No hace mucho daño Que digamos A ver No, no hace mucho daño A ver si me gusta Que la vacuna tiene muy buena Está buena la unidad Me gustó Los bufos Vamos a ver A mañana Eso que me gusta No se pone tan cerca Pero es más pequeño La capsulator esta Lo que no me gusta Es su lenta producción De mierda Vamos a ver La gran Oh Vine desde atrás Del mapa Oh 100% aérea Vamos a ver Oh la madre Vamos a ver Es una unidad de stun Bastante grosera A ver Qué Qué pedo con eso Güey Creo que es la evasión Creo Sí Ah Güey Pego un chingo De daño A la base No le baja Ni madres Sí Polvo Estunero Con un Con un buen De daño O sea Está huevuda De la vieja Esta Está huevuda O sea Está de huevos La vieja Está de huevos Vamos a ver Si agregaron A la A la A veces A veces Vamos a ver Lista Me han tocado algo nuevo No Así está la barrera eléctrica Vengan y consigan su barrera eléctrica En platino Yo también voy a sobrer muchas masas manivelas La voy a conseguir en platino Estoy malo de la gripe Una alergia Metieron al helicóptero Sloky Sí Ya sabía yo O sea Se pasaron a la unión por los putos huevos Cuando les toca meter al puto unión Son hijos de mierda Que no meten al pinche unión Ahora te vamos a mostrar la canción de una vez La música del MSA Se escucha mas que la propia música de fondo Ya sé Ya sé que a veces se me aturde un poco la voz Al escuchar ese sonido de muy fuerte Cuando abajo se escucha un poco mas la música de fondo Cuando le subo ya no Ya sé Eléctrica en el canal pronto como naikor pronto me entretengan como en el canal y no sé más que decir señores sino que sin sonido ya sé yo juego sin sonido en el juego y juego sin sonido en algunos compas del discord vénganse a los putazos métanse al gremio no sé qué voy a ganar no sé creo que la valla estaría buena como para ganar la de si la vamos a agarrar de miniatura una valla eléctrica ahí está ahora sí nos despedimos hasta luego bye